bonjour hermanos buenos días este es el segundo día en parís el primero que estamos desde la mañana tuvimos un problemita con nuestra habitación de hotel se supone que tendremos que tener vista a la torre eiffel y tenemos vista a esto pero nos dijeron que ya en un par de días o sea mañana o pasado mañana ya nos arreglaban eso para tener la vista con la torre eiffel así que en unos días les enseñaremos un cambio de vista desde el balcón del hotel hoy tenemos planeadas varias cositas vamos a contárselas rápidamente vamos a ir a los jardines de versalles vamos a ir a una cena en un barquito por el río sena y vamos a ir a creo que es una plaza o algo así pero no sé exactamente qué pero va a estar cool así que acompáñenos espero que les haya gustado el vídeo anterior del primer día el mercadito navideño y hoy ya venimos cubiertos tapados listos seguirle dando cranky a la la cranky sí claro palabra de chavos y mi princesa se ve hermosa hermano se ve hermosa se las voy a enseñar miren nada más hola la messie oye me está dando cuenta que el gorrito es café yo lo quería negro pero bueno se ve muy bonjour acompáñenos vámonos amigos encontramos un lugar para desayunar que se ve bastante bonito se ve bastante cool había como que llegamos a un lugar de desayunitos había encontrado uno Dani que se llamaba diferente y al buscarlo se supone que está enfrente de donde estamos pero como que este se veía bonito se veía cool tenía las mesas afuera y decidimos quedarnos aquí pedimos yo pedí unos pancakes y ella pidió como un muffin de huevo o algo así como un muffin de huevo entonces vamos a echar el desayuno el juguito el café aquí como que está en la zona de desayunitos como de bronche como que aquí viene la señora cifis a bronche a la señora cifis y de aquí nos vamos a los jardines de luxemburgo a pasear por ahí esperemos que se nos quite el frío tenemos el jet lag en méxico serían como las tres de la mañana ahorita entonces esperamos que con el desayuno el frío el café se nos llegue a quitar un poco el sueño yo no me pedí cafecito me hubiera pedido un café pídelo para que llegaron los jugazos bienvenidos a un nuevo vídeo nuevo día miren los popotes de los jugos son de bambú son popotes de bambú y bueno el cafecito rico provecho amigos míos bien dicen que todos los días se aprende algo nuevo llegaron mis pancakes y al parecer aquí los pancakes son crepas así que desayunar de crepas con azúcar mientras dan y se echa sb se ven arroz y yo mis mis pancakes pues sí provecho para la próxima ya sé que pancakes no son pancakes son crepas amigos míos después de desayunar y una caminata larguísima de dos calles hemos llegado a los jardines se metimos porque dijo que no había ubers y entonces me hizo caminar me dijo allá más adelante pedimos el uber y no me hizo caminar hasta aquí al parque en verdad o sea en mi defensa se los juro que si pedí o intenté pedir el uber no aceptaban no aceptaban no aceptaban y le dije ok vamos a la avenida y ahí pedimos llegamos a la avenida abro el mapa y ya estaba dos calles el jardines entonces fue como amor ya está dos calles vamos caminando no seas así bro y ya caminamos dos calles se compró una avena que la verdad es que aquí nos hemos dado cuenta que el idioma es muy diferente o sea muy diferente me refiero a pedir pancakes en el desayuno de aquí los pancakes no son pancakes son crepas y ella pidió un té chai latte y aquí el té chai latte no es un té chai latte es avena está rica pero no entonces como que si está extraño como ver las palabras tener un significado y que sea diferente el significado está está chistoso pero bueno vamos a caminar un ratito por aquí está bonito yo creo que van a ver ahí unas fotitos en él y en el instagram y pues nada bien se ve cool es una parte del parque ahí hasta más y digamos que es como un que será como central para que está bonito así que disfruta del paseo en el parque llegamos justo donde está el palacio y estamos sentados en unas sellitas que está muy chistoso porque aquí hay sillas por todos lados sueltas las puedes mover las puedes girar puedes hacer lo que quieras nadie se las roba eso es lo bonito de esto y nada más encontramos un par de sillas donde estamos acomodados y miren nada más estamos viendo el palacio de luxemburgo mientras estamos sentados compartiendo unos buenos minutos aquí vienen con sus maletas porque también aprovechan de bueno vamos al palacio y nos vamos y vean cómo ahí se están llevando las sillas y fácil se las llevan las acomodan pues se paran se van y ahora estamos listos para la sesión de fotos y nada más este spot que encontró tani nada más cómo se va a subir se va a poner lista para la picture venga mi amor súbete pero bueno esta otra ayuda puedes dejar de grabar quieres que deje de grabar que van a pensar los seguidores aquí fue un buen spot para la sesión de fotos miren nada más ya vamos de salida gente y encontramos unas canchas de tenis aquí al lado que la neta yo pienso con este frío estamos como a 6 grados jugar tenis uy qué dolor de manitas si ahorita ahorita me duelen las manos y no hago nada más que caminar gente agarrar la raqueta no no halloween tú jugarías tenis ahorita en esta bolsita no funciona no funciona no calienta la bolsita que según yo lo tienes que meter así como que a la bolsa y que se caliente adentro pero bueno vamos de salida ahí está la salida está muy bonito y vamos a ir a una plaza que dicen que está muy chida que se llama galerías la falleta en todos lados está anunciada y dicen que pues tiene un árbol de navidad así súper chido y que es como que de las plazas más chidas de acá vamos a ver si es cierto no vámonos ya llegamos a galerías la falleta hermanos la verdad es que si tiene muchos adornos bastante bonitos por fuera tiene un metro así que pueden llegar o podemos llegar de regreso al hotel fácil y rápido antes de entrar podemos decir que sí fue un completo like y bueno vamos a entrar a ver qué tal venga chat está verguísima e si si valió la pena sienta sienta por sienta se ve muy cool y hay unos men tocando y cantando saxofón está chido está muy chido amigos míos siguiente parada si no estoy mal y si no me equivoco es este barquito vamos a ir a cenar miren nada más ahí están las mesas vamos a ir a cenar en este barco mientras paseamos por el cena que es el río que atraviesa parís y pues parece que está cool es como las trajineras te traje una trajineras parisina ay me estoy muriendo de frío amigos ahora sí hoy sí hoy sí no aguanta el frío no aguanta no frío no aguantes el frío pues vamos a ver si es aquí esperamos que sí toda esta gente viene y yo creo que yo creo que sí espero no equivocarme y si lo es igual y todavía no lo conquista amigos ya estamos en nuestro lugar pedimos unas coquillas nos recibieron con una copita de champín unas florecitas y unos deliciosos cacahuates que vamos a comer estamos en la ventana este es un barco es la trajineras que trae los mariachis y las papas y tenemos una vista la verdad bastante bonita del río cena tenemos aquí a la hermosa princesa te gusta fuimos a comer a mcdonalds antes de venir aquí porque la verdad es que el tiempo nos comió el tiempo ya nos iba a dar tiempo de regresar al hotel y luego venir aquí entonces pasamos a digamos que a esperar al mcdonalds y se quedó dormida en el mcdonalds pues ahorita se está dando su ya saben la famosa manita de gato pero les gusta el camino les voy a mostrar un poquito a ver no todo porque vamos a estar disfrutando pero un poco del camino y de la vista que nosotros tenemos eso sí hermanos llegó el primer platillo de la cena no sabemos qué es y daniel es la que se va a rifar a probarlo yo no yo soy culito para comer así que venga venga pruébalo qué es no sé pero sabe rico no no es que sabe a grasoso como a grasa como si estuviera comiendo pura grasa sabe a grasa como a mantequilla no sé qué es no sé cuida de qué es a ver pruébalo tú pruébalo tú para el blog amigos o sea tú crees que después de la cara que hiciste yo voy a probar eso bueno no probar para ustedes gracias amigos o sea después de tu cara ni de pedo o sea después de la cara que hiciste no no hay manera amor pruébalo pruébalo no más para que me digas qué es o sea es que es como mantequilla yo como voy a saber qué es pruébalo estoy seguro si sabes no mames ni le agarro vean che no quiero no quiero amor y a ver cierra los ojitos no quiero no quiero cierra cierra los ojitos no cierra el ojito a ver ya ya aquí tengo no mames eso ni tiene wey si tiene no me lo voy a ya hermanos y justo en este momento estamos pasando en esta cena romántica al lado de la torre de eiffel como la pasas mi amor muy padre te amo te amo amigos salimos del barco y ahora decidimos irnos a nuestro hotel en un famoso visitante que si digamos que es un poco más caro que el Uber pero pues la experiencia lo vale estamos aquí para disfrutar para conocer y pues nada así nos vamos a ir hace frío no esperábamos este viento esperábamos el frío no contamos el viento pero bueno lo vale sí lo pagamos sí lo disfrutamos también así que disfruten de este camino ahora en visitaxi de regreso a la púbica déjame guardar misel más bien déjame ahí es cagada ¿no? es fake no pero es fake no no es fake claro que es fake claro que es fake mi amor claro que es fake y te quedas amigos con eso terminamos el vlog del día de hoy mañana toca todo el día en Disney son son 9 de la noche pero de verdad estamos destruidos vamos a dormir desde ya y esperar a despertar temprano mañana el shuttle camión taxi lo que nos va a llevar a Disney es a las 8 de la mañana 8 y media algo así entonces hay que despertar temprano hay que desayunar y estaremos todo el día en París Disney y París si quieren ver como nos va ven el video de mañana quédense mucho adiós bye Dani está dormidita bueno ¿cómo se llama el canal? ¿cuál canal? ¿o el qué? ¿el río? el cena no voilà sí no